El sol caliente suda la frente, ya va a empezar el juego Mucha atención, todos atentos a vivir el momento Tiembla la tierra, rujen las gradas, se siente la emoción La sangre latina arde con fuego y mucha pasión El sol tiene suini sabor, satino sabor a mejor Que el hogar se vive en el esquina caliente El sol tiene suini sabor, satino sabor a mejor Que el hogar se vive en el esquina caliente Hombre en segunda, rujen los clavos sobre el ardiente arena Parece un yankee o medias rojas, cuidao que se la roba Cada quien tiene su truco, cada quien tiene su estilo Y esto no se puede parar, pues tiene sabor latino Esto tiene sabor a mejor, latino sabor a mejor Que el hogar se vive en el esquina caliente Esto tiene sabor a mejor Que el hogar se vive en el esquina caliente Que el hogar se encierra, llegar a las grandes ligas Y representar su tierra Estamos en todas partes, vamos abriendo caminos Orgullosos de la herencia y también de ser latino Todo tiene suini sabor, satino sabor a mejor Que el hogar se vive en el esquina caliente Esto tiene sabor a mejor Que lo cante mi gente Este juego 13-0, San Luisosa va a batear Y le hacen el lanzamiento Y la bola se va y se va Y la bola se va y se va Latino sabor a mejor Los latinos lo hacemos mejor Esto tiene suini sabor Orgullosos de lo nuestro Latino sabor a mejor Latinos a echar el resto Esto tiene suini sabor Con respeto y con honor Los latinos lo hacemos mejor El Duque Hernández Omar Vizquer Andrew Jones El Carretería Iván Rodríguez Alex Rodríguez Sammy Sosa Ramiro Mendoza Latino El hogar se vive en el esquina caliente En la esquina caliente Y la bola se vive en el esquina caliente Y la bola se vive en el esquina caliente Y la bola se vive en el esquina caliente Y la bola se vive en el esquina caliente Y la bola se vive en el esquina caliente Y la bola se vive en el esquina caliente Gracias por ver el video